Con más de 60 años de antigüedad, el conflicto colombiano es el de mayor duración de toda América Latina. Es evidente que una Colombia sin guerra es mejor que una Colombia con guerra. Por eso, la decisión de abrir una mesa de diálogo es una gran oportunidad para poner fin a la expresión armada del conflicto. Pero, ¿qué paz queremos negociar? ¿Quiénes deberían participar en su construcción? ¿Qué estrategia debemos utilizar para construirla? Las preguntas son evidentes, pero las respuestas son diversas, porque hay diferentes tipos de paz. La paz que busca el gobierno. Es una victoria militar y económica por las buenas o por las malas. ¿Qué paz es la que negocia? Una paz que supone el fin de la guerra armada, pero que no tiene en cuenta las cuestiones estructurales. La victoria militar impone un modelo neoliberal que no evalúa las cuestiones sociales, económicas ni políticas. Ya no hay guerra, pero los modelos actuales, que pueden generar también violencia de manera indirecta, permanecen sin cambios. ¿Quiénes negocian esta paz? El Estado y la insurgencia. El pueblo colombiano no debe participar. ¿Qué tipo de sistema se propone? El actual sistema neoliberal es legítimo, por eso no se discute en la mesa de negociación. Vivir en paz es vivir sin insurgencia, en un marco al servicio de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Colombia queda abierta al comercio y a la inversión internacional. La paz negativa. Es la ausencia de confrontaciones armadas. ¿Qué paz es la que negocia? Una paz sin enfrentamientos bélicos, pero que tampoco aborda cuestiones estructurales. ¿Quiénes negocian esta paz? El Estado en representación de la sociedad civil y los actores armados, es decir, el ejército, los paramilitares y la insurgencia, responsables a partes iguales en la guerra como violadores de los derechos humanos. El pueblo colombiano no participa. ¿Qué tipo de sistema se propone? El sistema neoliberal capitalista es indiscutible. Es la victoria del gobierno sobre uno de los aspectos fundamentales del conflicto, el económico. Vivir en paz es vivir sin combates. La paz positiva. Es el mejoramiento de las condiciones de vida. La paz es un resultado. ¿Qué paz es la que negocia? Los diálogos deben abordar temas humanitarios básicos, como el reclutamiento de niñas y niños, la vinculación de la sociedad civil como informante, las minas antipersona y la violencia sexual contra las mujeres. Pero también hay que poner sobre la mesa cuestiones estructurales, como el modelo de desarrollo económico, la violación de los derechos humanos, la participación de los grupos paramilitares y el narcotráfico. ¿Quiénes negocian esta paz? El pueblo colombiano debería estar presente en las mesas de diálogo como actor diferenciado. Ni el Estado ni la insurgencia representan a la población civil. La negociación la completan los empresarios y la iglesia, además de la población organizada. ¿Qué tipo de sistema se propone? El conflicto armado es fruto de la inequidad política, social y económica. Es posible intervenir dentro del sistema para alcanzar beneficios sociales, porque el modelo neoliberal que desea el gobierno, con recursos naturales para ser explotados y rentabilizados por unos pocos, implica profundizar en la desigualdad crónica. Vivir en paz es vivir sin confrontaciones armadas y atendiendo las necesidades básicas de la población. La paz transformadora. Es un proceso vivo y activo que busca transformar los modelos violadores de la atención de las necesidades y del disfrute de los derechos. La paz es un proceso. ¿Qué paz es la que negocia? Las cuestiones estructurales son la clave. La paz es el buen vivir para todas y todos. Por eso hay que debatir sobre el uso y el acceso a la tierra, la gestión de los recursos naturales, sociales y políticos de los territorios y la identidad colectiva. También hay que hablar sobre justicia, equidad y las formas de gobierno participativo. ¿Quiénes negocian esta paz? El pueblo es el protagonista de los procesos de construcción de paz. Es la principal víctima del conflicto integral y por ello el principal constructor de las convivencias. La paz transformadora propone un proceso donde las colombianas y los colombianos sean quienes configuren su propio modelo de convivencia pacífica. La negociación debe asumir lo que se construye en los territorios y no al revés. Tanto el Estado como la insurgencia son actores de guerra. Por eso las negociaciones con el Estado y la insurgencia son sólo un elemento más de un proceso mucho más amplio. ¿Qué tipo de sistema se propone? Es necesario construir nuevos modelos de convivencia de forma participativa. La estrategia de construcción de paz pasa por la investigación y formación con las comunidades, la visibilidad de las violaciones de los derechos humanos, el fomento de la economía propia y la soberanía alimentaria, así como nuevos modelos de autogestión política y la generación de estrategias jurídicas y de incidencia para la reparación integral de las víctimas. Vivir en paz es generar desde la diversidad modelos de convivencia del buen vivir. Por todo ello la paz transformadora reclama la desmilitarización de los territorios, la construcción de planes de desarrollo alternativos, el fortalecimiento de planes de vida digna con estrategias no violentas, la acción participativa del pueblo colombiano en su conjunto, mingas de pensamiento, movilizaciones y acciones pacíficas, educación popular y participativa, la atención a las propuestas históricas del movimiento social, la escucha a la voz de las víctimas del conflicto social y armado, la transición a la verdad, la justicia y la reparación integral. un grupo de marmón, la precisión de los territorios, la corral, la de laía más violenta, la cortina, la arroz, la crema de las víctimas del conflicto social y la daya más allá de la calle, además, aunque haya sido la resistencia, la mezcla de las víctimas de las víctimas de las víctimas de las víctimas, la examen de las víctimas para cejas, cosas relacionadas a las víctimas que las víctimas de los tiempos grandes y las víctimas que la situación son funcionan de las víctimas de las víctimas. Gracias.